¡Bombazo! Amigos y amigas, la lluvia hará acto de presencia en el Gran Premio de Imola. Vamos a reposar el parte meteorológico porque se viene y fuerte. Y también declaraciones de última hora de Christian Horner, donde llama paranoicos a los que sospechan que hay una manipulación para perjudicar el coche de Pérez o beneficiar el coche de Max Verstappen. Bienvenido a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y vamos con un vídeo otro de estos intensos justo antes de entrar en el Gran Premio de Imola. Vamos a analizar el tiempo que va a hacer, pero también las declaraciones de Christian Horner y algunos detallitos bonitos e importantes que tenemos que serán clave y cruciales de cara al Gran Premio de Imola porque vamos a analizar con telemetría cómo Fernando Alonso tiene muchas posibilidades de conseguir la victoria y más si llueve, pero si no llueve también. Bien, antes de nada agradecer a nuestros patrocinadores, entre ellos Oxinity, que es una academia de inglés online donde desde cualquier país puedes aprender inglés de forma muy barata y con el link que te dejo en la descripción tendrás un 10% de descuento. Entra a través de México o Latinoamérica con el link de México en Latinoamérica o a través de España con el link de España y rellenas el formulario. Ten en cuenta dejar el prefijo en el teléfono móvil y cada vez somos más los que aprendemos inglés con Oxinity. Vamos allá porque nos metemos ya en Gran Premio, ¿no? En Gran Premio de Imola. ¿Y cómo es este Gran Premio? Para los que lleguen de última hora y no hayan visto los vídeos, te recomiendo ver la previa. Pero antes de nada, indicar que los neumáticos son los más blandos que tiene la gama Pirelli, algo bueno para el rendimiento de los coches que tienen alta carga aerodinámica, como es el caso del Red Bull y el Aston Martin. Pero cuidado, llegamos a un circuito de Downforce 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga aerodinámica es medio o alta importante, algo en lo que destaca mucho el Aston Martin. Lo hemos visto que pese al Gran Premio de Bakú, donde perdieron carga aerodinámica debido al alerón que tenía una baja eficiencia, cuando no hay rectas, está claro, como en Bahrein, donde no hay rectas muy largas, que el Aston Martin incluso estaba por delante de Red Bull. Si eres aficionado o aficionada al canal, lo habrás visto en vídeos anteriores, como hemos analizado con telemetría y gráficas, como el Aston Martin genera más carga aerodinámica en las curvas cuando no depende de bajar esa carga aerodinámica para tener más velocidad en la recta, que es el fallo y el punto débil del Aston Martin. Pero cuidado, fijaros, tracción 2, la evolución de la pista 3, pero no os fijéis en esto porque se viene lluvia, ya os hago un spoiler antes de al final analizarlo, y fijaros, lo más importante diría yo, que es un 3 de Downforce. La abrasión del asfalto es un 3, pero tener en cuenta que si llueve y el grip es un 2, por lo tanto va a ser un asfalto con muy poco grip, muy resbaladizo, sobre todo si llueve. Vamos allá antes de ver el parte meteorológico y ver dónde va a llover exactamente en el fin de semana, o si llueven todo el fin de semana, porque Horner dice sobre la lucha entre Pérez y Verstappen, vuelve a hablar, les gusta incendiar todo esto, ¿no? Dicen, no podemos dejar que crezca la paranoia. Está llamando paranoicos a todos los que piensan que se está perjudicando al coche de Sergio Pérez. Él contesta con, no insultos, pero con descalificaciones, y nosotros aportamos datos, y decimos que todo es presuntamente para tener la lupa en Red Bull, para que si por si acaso se os ocurriese hacer algo, no podáis hacerlo, porque vamos a mirar hasta la telemetría y todos los datos disponibles, para que no nos engañéis y tengamos toda la fiabilidad de que Checo Pérez puede luchar por el campeonato del mundo en igualdad de condiciones, que más Verstappen. Fijaros, Verstappen y Pérez están escapados al frente de la clasificación. Veremos qué pasa. Trasímola, Mónaco, Barcelona, estos circuitos tan revirados que pueden ser muy beneficiosos para el Aston Martin. Dice Horner, sostiene que la clave es entregar hasta el más mínimo detalle en igualdad. Claro que sí, pero entonces, Horner, ¿por qué, por ejemplo, haces las desigualdades que haces entre más Verstappen y Sergio Pérez en estrategias? Por ejemplo, el Gran Premio de Bakú del año anterior. Ahí no entras a boxes para no perjudicar a Verstappen y en este Gran Premio de Bakú sí que entraste. Y en Miami también vimos cómo la mejor estrategia se la llevó Verstappen, aparte ya de la configuración del coche, ¿no? Lo que pasó en Australia o lo que pasó en Miami, que ni siquiera se ha explicado. ¿Por qué se le dan más datos de configuración del coche, presuntamente, por las radios que se escuchan a Max Verstappen que a Sergio Pérez? O más información, lo han dicho hasta medios oficiales todo esto, ¿no? Bueno, vamos allá porque vamos a ver qué ha dicho nuestro amigo Christian Horner. Dice, creo que es un problema de lujo el hecho de la competitividad entre Max Verstappen y Sergio Pérez. Dice, cualquier director querría tener ese problema y es algo que ya hemos vivido antes. Creo que la clave es asegurarnos que la paranoia no crece y que ambos pilotos son tratados de manera igual. Bien, pues aplícate las palabras porque te vamos a estar vigilando a ti y a todo el equipo Red Bull en el Gran Premio de Imo, la Dicete Esfuerzas, en proporcionar igualdad hasta el punto de quien sale primero del box cada fin de semana. Se van alternando, incluso se alterna en el briefing quien habla antes, ¿sí? Pues también, ¿por qué no alternáis la información del coche de Max Verstappen que va medio segundo más rápido que el coche de Pérez, por ejemplo, en Miami y en cambio en Bakú, bien que le disteis esa información a Verstappen para que rápido igualara los tiempos de Pérez, sabéis perfectamente que no hay igualdad. Lo que se está denunciando en las redes sociales es que si realmente queréis que gane Max Verstappen como todo el mundo presuntamente está viendo, decirlo abiertamente es lo que estamos diciendo. Porque si no, nos ilusionamos y queremos pensar que Checo Pérez puede igualar a Max Verstappen en la lucha por el campeonato del mundo, porque tiene las habilidades suficientes y lo ha demostrado como para que si no tiene problemas en el coche puede estar por encima este año 2023. Bien, amigos y amigas, cuidadito, cuidadito, cuidadito. El Gran Premio de Imo la puede venir con sorpresa. Si llueve, más aún. Ya sabemos que no se activa el DRS y esto beneficia claramente al Aston Martin. Pero cuidado, digo Aston Martin porque Ferrari y Mercedes, aunque tengan una super evolución, no los vemos allí luchando, aunque cuidado Mercedes. Pero bien, el hecho de no tener DRS beneficiaría mucho a Fernando Alonso que sería claro favorito para ganar en Imo la de eso no me cabe la menor duda. Bien, una vez dicho esto, si no hubiera lluvia, por ejemplo, en carrera, vamos a analizar, por ejemplo, o en clasificación, dónde perdió Fernando Alonso respecto a Max Verstappen el tiempo en clasificación en Miami. Vemos aquí los tiempos en azul en Max Verstappen y en verde Fernando Alonso. Aquí, si queréis pausar el vídeo para ver el throttle y todo eso, yo lo voy a ampliar un poco porque lo que voy a hacer es centrarme en la gráfica de telemetría. Aquí fijaros cómo señalan en verde todas las zonas donde está activado el DRS. Fijaros que es donde se distancia, es decir, la velocidad punta es la gráfica cada vez más para arriba, ya lo sabéis, los aficionados al canal. Y fijaros aquí la diferencia clarísimamente. Aquí fijaros cómo la línea azul está por encima de la verde tanto que son 342 kilómetros por 335. Esto se repite aquí y se vuelve a repetir aquí y aquí, que es la recta de meta. Entonces, fijaros, porque sí que es verdad que en esta zona aquí arriba de mi cabeza, sí que el Red Bull va a una velocidad superior. Pero recordad que este circuito tenía una recta larga donde tenían que sacrificar claramente carga aerodinámica el equipo Aston Martin. Por lo tanto, si aquí había 1.26.8 por 1.27.1 de Fernando Alonso, 3 décimas, con dos zonas de DRS, con una zona de DRS, y si hay lluvia y no pueden activar el DRS, está claro que con lluvia Fernando Alonso podría estar alguna decimita incluso por delante de los dos Red Bull. Pero es que sin lluvia estaría una decimita por detrás o algo así, una décima y media, contando mucho, si funcionan las mejoras a la par. Y cuidado porque Fernando Alonso en estas circunstancias ya sabemos cómo rinde el piloto asturiano, que saca el máximo beneficio de todos los coches que ha tenido a lo largo de su larga trayectoria en Fórmula 1. Bien, amigos y amigas, Imola en alerta roja por las lluvias e inundaciones a escasos días del gran premio de Imola. Esta es la bomba y la sorpresa, se espera lluvia para todo el fin de semana. Sería la primera prueba en mojado esta temporada, sin DRS recordar, y con unos Red Bull que tendrían que sacar mucha habilidad, cuidadito con el coche de Pérez, lo quiero bien configurado y con buena carga aerodinámica desde el viernes. Vamos a estar muy atentos todos, amigos y amigas, vosotros también, por si se me escapara algo. Y aquí acabamos con la previsión, fijaros, aquí arriba domingo, allí sábado, ¿vale? Sábado, temperatura 17 grados, domingo 20 grados. Vamos a lo que importa, va a haber precipitaciones, va a llover, fijaros, a la hora que es, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, creo que es la clasificación, 85%. ¿Esto qué significa? Que la pole de Fernando Alonso es más que probable, cuidadito, ¿eh? Es un circuito donde adelantar no es tan sencillo, solo una zona de DRS, creo que no han puesto dos para esta temporada, al menos en 2022 hubo una zona de DRS. Bien, llegamos al domingo y el domingo tenemos probabilidad de lluvia a las 2, que es la hora de la carrera, 74% va a ir disminuyendo. Es posible que llueva y a partir de mitad de pista se vaya secando la pista, según la previsión, aunque a las 5 hay un 56% de probabilidad, que probablemente sería la hora por donde acabaría la carrera, para que me entendáis, amigos y amigas, los que no sois de la zona europea el horario, ¿vale? Entonces, cuidadito, que se viene un gran premio muy emocionante, donde Fernando Alonso creo que tiene muchas posibilidades de recortar la distancia a los Red Bulls y poner este Mundial patas arriba, y Sergio Pérez tiene que sacar la habilidad que tiene en mojado para poder superar a Max Verstappen y conseguir así recortarle puntos en el Campeonato del Mundo. Siempre atentos todos, amigos y amigas, a todos los parciales de Imola. Te leo en los comentarios siempre con respeto, y si has llegado hasta el final del vídeo y no eres suscriptor, te recomiendo que te suscribas porque aquí analizamos todo a fondo, somos una familia donde los comentarios son igual de importantes y te recomiendo que los leas porque dicen cosas muy interesantes que lo que yo digo aquí en pantalla, así que gracias a todos los que estáis al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo.